...almas y las palmas, porque sigue el sabor de la fuerza amarga. ¡Vamos a la voz! ¡Arriba! La cumbia es la mar de sal, en el sonido de negoción. La cumbia ya va a empezar, en el sonido de ese tambor. Cuando la noche llega, me vuelvo al vacilón, junto con mi morena que me alegra el corazón. Cuando la noche llega, me vuelvo al vacilón, junto con mi morena que me alegra el corazón. Y las palmas, arriba, y arriba, porque suena la fuerza amarga. Que el baile de esas parejas, la fuerza ya va a tocar. Que el baile de esas parejas, vamos todos a gozar. Que el baile de esas parejas, la fuerza ya va a tocar. Que la noche nunca se acabe, que la cumbia no quiero bozar. Que la noche nunca se acabe, que la cumbia no quiero bozar. ¡Vamos! 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 ¡Dicemos así! La cumbia acaba de empezar, el sonido de este tambor La cumbia acaba de empezar, con el sonido de mi acordeón Cuando la noche llega, me voy para el silón Junto con mi buena, que me alegra el corazón Cuando la noche llega, me voy para el silón Junto con mi buena, que me alegra el corazón Que bailen esas paredes, la cumbia acaba de empezar Que bailen esas paredes, vamos todos a gozar Que bailen esas paredes, la cumbia acaba de empezar Que la noche nunca se acabe, la cumbia que gozar Que la noche nunca se acabe, la cumbia que gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!